Vamos chicas, vamos vosotras Esta vez estoy a tus pies Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Venga, zapalla, quiero que todas las chicas vengáis aquí con nosotros Suerte que tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños, no los confundan con montañas Suerte de tener las piernas piernas para correr si me separan Esos dos ojos que me dicen que me lloran cuando te vayas Pero no le, no le, no le, no le, no le Sabes que estoy a tus pies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.